Yo noto que, por ejemplo, a la hora de comer tenía que tener la luz encendida. O abría la puerta de la cocina con la persiana levantada y estaba aquí la luz. Había que bajar las persianas, las ventanas corridas y bueno, oscuras, como una cueva. Ya bajo las persianas amarillas, echo las ventanas, los visillos y está frijito. Porque claro, ya ahí queda una cámara que ya el calor no llega a estas ventanas, ¿sabes? Es otro de los objetivos, mejorar y que estén bien estos barrios para que os podáis quedar. Que aquí es donde estáis a gusto y tenéis vuestra familia y os toméis vuestras cervezas y podéis desarrollar vuestra vida. Esa es la idea del Plan Madre. Estos pisos, pues ya te digo que son de hace 55 años y este, en lo que yo veo, está bien. Hombre, luego cada uno por las casas ya, ¿me entiendes? Pero vamos, que no se le ve ruinoso. Y entonces no sé quién dijo, de vuestros compañeros, dice, oye, ¿por qué en Venezuela no hacemos, reformamos los pisos de más de 50 años de Madrid? Y lo aprobaron los compañeros de quien fuera. El equipo lo aprobó eso, estupendo. Digo, hombre, eso ha dado trabajo, claro, ahora trabajo, porque hay empresas, las que estén, y eso es estupendo. Le decía yo a Antonio, a ver la rampa, que tengo que irlo con la silla de ruedas, verás. O tengo que subir con el basto, y no te preocupes, que vamos a hacer una rampa para que podáis salir de casa y tal. Claro que ha quedado fabuloso, que es que le cambia. El barrio le cambia, simplemente este bloque le ha cambiado al barrio. Aunque cuando hagan más, pues tú, una ciudad nueva. Ya, 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 ya. Eso sí, eso sí, quiero. Lo que más hay que hacer es que esto ha sido completísimo. Ah, ya se ha empezado con la obra. Antes tenía que pagar para que me subieran a la compra, y ahora pues puedo ir, como tampoco hay pereza de subir y bajar, ahora puedo ir, un día voy, compro un poquito, otro día compro otro poquito, y subo tranquilamente con el ascensor. Aparte, lo que se nota muchísimo, principalmente los de la izquierda, lo que notamos muchísimo es el calor que daba en la habitación. De las dos veces que yo he ido, ha sido bastante rápido. También es verdad que era básicamente ir a entregar los papeles, porque ya venía casi todo hecho. Pero bien, también entiendo que a lo mejor es un poco lioso porque no es una obra cualquiera. Entonces, a lo mejor se ha demorado un poco más el tema de papeleo por eso, pero la verdad que bastante bien. Yo lo veo muy bien eso, que hagan bloques como este por todos los sitios, que los viejos ya están muy viejos. ¿Cómo se ve la vida ahora con ascensor, María? Ya te lo estaba diciendo antes, que el día antes de darme este último ICTUS nos dieron el ascensor, así que lo que dije, ¡ay madre mía, qué alegría! Y pude bajar en el ascensor, hija. Si no, pues no sé cómo hubiese tenido que bajar. Hubiese tenido que llamar una ambulancia, quizá, y hubiese tenido que bajar en una camilla. Así que, pues fíjate, ¿qué quieres que te diga? Encantada. En las dos convocatorias que llevamos, ya hay más de 15.000 viviendas que han obtenido la ayuda. El ayuntamiento está gastando, es una inversión de 50 millones cada año. Este año vuelven a salir ahora otras ayudas con otros 50 millones. Y calculamos eso, que los 15.000 viviendas cada año se pueden rehabilitar. Y además que estas viviendas, ya sabéis, que están como por todos los distritos periféricos, Latina, Carabanchel, Villaverde, Vallecas, ya sabéis, que hay edificios muy parecidos a estos y que tienen las mismas necesidades. Hay que aislarlos, hay que ponerles ascensor, sobre todo hay que conseguir que la gente que esté allí pueda seguir allí, no se tenga que marchar fuera, pues eso, por no tener ascensor y puedan quedarse. Además es como muy importante, desde el punto de vista económico, porque consigues empleos en un sector de la construcción, que sabéis que, tras el estallido de la burbuja, se quedaron en el paro más de un millón y medio de personas. Entonces ahora tienen un sitio donde trabajar todos esos albañiles, arquitectos, y además con una característica muy buena, que al final su trabajo, en vez de en el crecimiento de la ciudad de nuevos barrios, lo que hace es mejorar la que tenemos. Esa es la idea del Plan Madre. Yo pregunto, ¿si la política no sirve para mejorar la vida de las personas normales? ¿Para qué sirve?